...ese campo, el propio del FC Barcelona y en la frontera ya, vemos todas las líneas de la Sampdoria muy juntas, prácticamente en 25 metros. Viene Leo Messi en la diagonal, tira el balón arriba para Iniesta que controla, que bien la durmía, pero al final el segundo control no fue bueno. Levanta el cubro para Messi, de espaldas controla... ¡Luis Suárez! ¡Qué balón le apuesto! ¡Qué balón le apuesto! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Marca Luis Suárez del primer ante el Camp Nou!